Laudes correspondientes al martes, de la segunda semana de cuaresma, 10 de marzo del 2020. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos. Ya no enrojeceremos. A causa del antiguo. Pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo. El corazón soberbio. Y harás un pueblo humilde. De corazón sincero. En medio de las gentes. Nos guardas como un resto. Para cantar tus obras. Y adelantar tu reino. Seremos raza nueva. Para los cielos nuevos. Sacerdotal estirpe. Según tu primogénito. Caerán los opresores. Y exultarán los siervos. Los hijos de lo probio. Serán tus herederos. Señalarás entonces. El día del regreso. Para los que comían. Su pan en el destierro. Exulten mis entrañas. Alégrese mi pueblo. ¿Por qué el Señor que es justo? Revoca sus decretos. La salvación se anuncia. ¿Dónde acecho el infierno? ¿Por qué el Señor habita? En medio de su pueblo. En tierra extraña peregrinos. Con esperanza caminamos. ¿Qué, si arduos son nuestros caminos? Sabemos bien a dónde vamos. En el desierto un alto hacemos. Es el Señor quien nos convida. Aquí comemos y bebemos. El pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda. Entre las manos, y adora. La cruz, bordón, que es la venera. Y es la bandera triunfadora. Entre el dolor y la alegría. Con Cristo avanza en su andadura. Un hombre, un pobre que confía. Y busca la ciudad futura. Amén. O sol de salvación, o Jesucristo. Alumbra lo más hondo de las almas. En tanto que la noche retrocede. Y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo. De inas ríos de lágrimas copiosas. Para lavar el corazón que ardiendo. En jubilosa caridad se inmola. La fuente que hasta ayer manó delitos. Ha de manar desde hoy perene llanto. Si con la vara de la penitencia. El pecho empedernido es doblegado. Ya que ha llegado el día, el día tuyo. Y vuelve a florecer el universo. Compartamos su gozo los que fuimos. Devueltos por tu mano a tus senderos. O Trinidad clemente, que te adoren. Tierra y cielo a tus pies arrodillados. Y que nosotros, por tu gracia nuevos. Cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Primer Salmo. Salmo 42. Deseo del templo. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Yo he venido al mundo como luz. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa. Contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío? Hostigado por mi enemigo. Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen. Y me conduzcan hasta tu monte santo. Hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios. Al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Cántico. Angustias de un moribundo y alegría de la curación. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo soy el que vive, estaba muerto, y tengo las llaves de la muerte. Yo pensé, en medio de mis días. Tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor. En la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres. Entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida. Como una tienda de pastores. Como un tejedor, devanaba yo mi vida. Y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando. Sollozó hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen, salfiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía. Y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias. Ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad. Los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban. Como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas. Todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Segundo Salmo. Salmo 64. Solemne acción de gracias. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Cuando se habla de Sion debe entenderse de la ciudad eterna. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Y a ti se te cumplen los votos. Porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal. A causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman. Pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas. Para que viva en tus atrios. ¿Qué nos haciemos de los bienes de tu casa? De los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes. Dios, Salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra. Y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza. Ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar. El estruendo de las olas. Y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe. Se sobrecogen ante tus signos. Y las puertas de la aurora y del ocaso. Las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas. Y la enriqueces sin medida. La alas los terrones. Tú llovizna los deja mullidos. Bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes. Tus carriles rezuman abundancia. Rezuman los pastos del páramo. Y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños. Y los valles se visten de mieses. Que aclaman y cantan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Lectura bíblica. Convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones y no las vestiduras, convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. De la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Uno solo es vuestro maestro, el del cielo, Cristo el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Uno solo es vuestro Maestro, el del Cielo, Cristo el Señor. Preces. Demos gracias a Dios, nuestro Padre, que nos dio a su Hijo unigénito, palabra hecha carne para que vivamos de ella, e invoquémosle diciendo. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Concédenos escuchar con más frecuencia tu palabra en este tiempo cuaresmal. Para que, en la gran solemnidad que se avecina, nos unamos con mayor fervor a Cristo, nuestra Pascua. Que tu Espíritu Santo nos asista. Para que seamos testigos de tu verdad y de tu bondad ante los vacilantes y equivocados. Concédenos vivir más profundamente el misterio de Cristo. Para que podamos dar testimonio de él con más fuerza y claridad. En este tiempo de penitencia, Señor, renueva y purifica a tu Iglesia. Para que se manifieste con más claridad como signo de salvación. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Deína soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Final. Señor, vela con amor continuo sobre tu Iglesia, y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana, protege a tu Iglesia en el peligro y manténla en el camino de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.